Bueno, muy buenas a todos Hoy os traigo vídeo El de ayer, antes de nada, pues ya estaba programado Y en el momento que se subió no fue el más idóneo Pero, sinceramente, desde aquí quiero enviar un mensaje para todo el mundo Que la vida, o sea, no podemos cambiarla Por muchas cosas malas que pasen Además, pues yo, por suerte o por desgracia Pues puedo decir que lo he vivido muy cerca Más bien por desgracia, porque es una desgracia Todo esto que ha pasado en Barcelona Esta mañana, bueno, me he enterado de lo de Cambrils Que fue de madrugada Y bueno, yo ayer estuve en el Camp Nou Después fuimos a comer por Barcelona Con Cris, la loca Mi hijo Tiago, con un amigo Y con el primo de Cris O sea, iba con mi familia Y justo a las 4 y 20, 4 y media Acabamos de comer y nos fuimos O sea, salimos de Barcelona Hacia donde yo vivo, en Montmeló Y bueno, ocurrió todo esto O sea, que pasamos muy cerca de la zona Que por suerte, pues no nos pasó nada Sinceramente, enviar desde aquí mis condolencias Pues a todas las familias que han sido afectadas A todo lo que ha pasado en Barcelona Pues es una desgracia muy grande Estoy, la verdad, me afectó bastante No sé que me afecten estas cosas Pero esta vez, quizás por la cercanía, por lo demás Pues me ha afectado más de lo que yo creía Y bueno, hoy os traigo un vídeo Estuve en el Camp Nou Con muchos suscriptores La verdad que fue un gran día Hasta que pasó todo esto Y conocí a un mogollón de vosotros Que estuvisteis ahí Estuvisteis conmigo Vimos pues la presentación de Paulinho Yo quería ir a verla Porque solo había estado en toda mi vida En una presentación Que fue en la de Denis Suárez El año pasado Y fue por lo del Play at Camp Nou Que jugamos en el Camp Nou Y coincidió que estábamos allí, ¿vale? Pues esta vez quería ir Y quería comentar Porque ya que ha sido un fichaje tan polémico Quería saber la opinión de muchos de vosotros Sobre la llegada de Paulinho Y estuve con bastantes Pregunté a bastante gente He grabado un poquito de la presentación Y bueno, os voy a poner pues los clips A las personas que les pregunté Sobre todo suscriptores A mí me gusta vuestra opinión Más que la de un aficionado normal Yo quiero saber la vuestra Los aficionados normales Pues bueno, eso Puedes ir por la calle y preguntar Pero con vosotros Pues no tengo la oportunidad De cada día ir Y encontrarme a 10, 15, 20 de vosotros Y preguntaros qué opináis Sobre la actualidad del Barça Y qué mejor que en un sitio Donde los aficionados Van a ser del Barça Pregunté tanto por el fichaje de Paulinho Qué opinan de Bartomeu Y qué quieren de Coutinho y Dembélé Si quieren que vengan o no Además se infiltró un suscriptor Que es del Madrid Y bueno, dio una opinión bastante distinta A la que dieron todos Así que nada chicos Espero que os guste el vídeo Espero que reventéis el botón de like De apoyo Muchas gracias por estar ahí siempre chicos Muchísimas gracias a todos los que me habéis preguntado Por Twitter si estaba bien Si todo estaba bien Por mi familia y demás Muchísimas gracias Por suerte de mi familia No ha resultado afectado a nadie Y espero que bueno Que toda la gente pues que nos unamos Que hagamos que esto No nos afecte Que demostremos que somos más fuertes Como se ha demostrado hoy en Barcelona Que han ido al minuto de silencio Y se ha demostrado que Barcelona es muy fuerte Es una ciudad muy muy fuerte Que nadie nos va a vencer Y nada chicos Los dejo con el vídeo Y sin más Vamos allá Bueno gente Si juegas al FIFA va tochetado Hombre Pues ya está Y Paulinho Paulinho es que ni aparece en el FIFA No sé si hay la liga china No, porque no está en la liga china Por eso no sale No seas hater tampoco No, pero si se porta bien Nos portaremos bien ¿Y la directiva qué? Bartomeu va a la calle ¿Dimisión? Dimisión Pues dilo ahí Y Valverde también A ver el chaval Lleva poco tiempo Hombre ayer Ha puesto un Cinco jugadores en el medio ¿Tú lo ves normal? No, no La verdad es que no Pero bueno No tenemos equipo Por ahora Coutinho y Dembélé Coutinho y Dembélé A tope, ¿no? A tope Vale Se nota la falta de Neymar Mucho, mucho, mucho Aunque mira Aunque tengo la camiseta de Neymar en casa de este año Y no me la quieren cambiar Pero da igual Neymar siempre va a quedar en el Barça Aunque la gente diga que en dos años va a estar en el Madrid Yo creo que va a estar en el Madrid Yo también, yo también Pero bueno Aquí estamos Bueno, o sea que ni Paulinho Dimisión Y que vengan más fichajes, ¿no? Sí, tal vez Bueno Que me sigan en Instagram, ¿no? Venga, va, di tu Instagram Arroba S-O-O-N O-F-G-O-D Sonos Gur Dijo de Dios Pram Cantante y compositor Ahí está Juego al FIFA Venga Pues Muchas gracias, tío A ver si nos colamos Bueno, pues ahora tenemos a un grupo aquí de cinco, ¿no? O por el culo en la Inco Bueno, a ver Qué cabrón Paulinho ¿Qué opináis del fichaje? Pues lamentable Lamentable No lo queréis, ¿no? 40 millones por un jugador de la China Yo no lo veo rentable ¿Y la Junta? La Junta de Inmisión ya Bartomeu, pírate ya, tío No paras de cagar, tío El baño que no tiene en el Madrid no es el tío, Bartomeu ¿Coutinho y Dembélé bien? Sí, sí, van a venir ya, sí Que vengan, que vengan ¿Seguro? Segurísimo Nos han estafado, nos han estafado un poquito No, 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 me la juro Van a venir, bueno, no Pero nos han estafado con el precio Yo por Dembélé los pago, eh, y por Coutinho también ¿Y si salen mal? Yo por Coutinho sí, pero... Es que Dembélé tiene 23 años, tío Asensio costó 4 y medio Se ha disparado al mercado Se ha disparado Siempre que... Asensio o Dembélé? Asensio 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 Vaya culés de mierda De la Real Pues nos vamos a llevar a Íñigo Martínez Pues me cago en la puta ¿Qué pasa? ¿Para qué quieres Íñigo Martínez? Tienes a un titi, tío, que tiene el dragón más grande Y Piqué está en la B Ya, Piqué es lamentable ayer, eh Pero lleva un gol, eh, en esta temporada O sea, tío Bueno, pues nada, estas son las respuestas Y muchas gracias Hay cola, eh Hay cola para venir a ver a Pauliño, eh O sea, increíble En realidad nos han dado 10 euros a cada uno por venir hasta aquí ¿Verdad? Verdad ¿Cuánto te ha andado a ti? 10, ¿no? A mí Tú apuntaste a ti, a tu hermana para que te dieran 20 Sí, exacto Mirad la loca con el niño y todo Dile hola ¿Paulinho? No, ¿no? No está ilusionado Bueno, tenemos a tres pequeños aficionados del Barça Soy del Barça, ¿no? Sí Con las camisetas lo deduzco ¿Qué opináis del fichaje de Pauliño? Bueno, yo creo que va a servir un poquito bastante Porque ahora mismo necesitamos un jugador que chute un poco ¿Pero os gusta el fichaje o preferíais a otro? Yo prefiero este ¿Paulinho por 40 o Matuidi por 20? No En el FIFA ¿quién pondrías? ¿A Pauliño o a Matuidi? Matuidi Vale ¿Fichaje de Pauliño lo ves bien? Sí ¿Os gusta? Sí Eh... Dembele y Coutinho ¿Los queréis? Sí ¿Ya? Sí Ahí está Pues nada, muchas gracias ¿Saludad si queréis a alguien? Yo saludo a mi padre Ahí está Ahí está El del Barça TV Hoy vamos a ir de Sport Mira Nos encantará pediros un aplauso fuerte para los partidos del jugador Que será muy, muy rápidamente ¡Qué besa! ¡Señores y señores! ¡Chuntan a la KCW! ¡A más 10 para el campeón Pauliño o Benzerra! ¡A más 10 para el campeón Pauliño o Benzerra! ¡Hasta lo demás! ¡Qué besa! ¡Qué besa! ¡Que besa! ¡Qué besas! ¡A que besa! ¡A que besa! ¡C'REGIOUS! ¡Com looselyo ven! ¡Qué besa! ¡Tres besa! ¡Aplauso! ¿Cuál es tu objetivo hoy? Una pelota Lleva por la pelota, ¿no? Ahí está ¡Eh, Pablillo! ¡Hermano! ¡Primo! ¡Así! ¡Gracias! ¡Que no llega! ¡Hermano! ¡Eh! ¡Hermano! ¡Sue! ¡Ay, por favor! ¡Hermano! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y si la tiraba es de nena! ¡Ahí están las familias! ¡No! ¡No! Sí, va a ser rico No, 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 no Mira, mira, la tira A, a, a En la B Vamos Si hay que faltar me meto con las pelotas Si hay que faltar me meto con las pelotas Dechamos, vamos A la sensación A sentando el día A A guy ¿Qué os parece el pichaje de Paulinho? Tirar 40 millones a mierda Cuidando fichar a alguien mejor ¿Y Bartomeu? División ¿Y Coutinho y Dembélé? Tienen que fichar ¿Fichamos o no ganamos una cierta? Sí, un central Ahí está Bueno, a ver, ¿qué opináis del fichaje de Paulinho? A ver, yo de Paulinho opino que es un buen fichaje, ¿no? Porque yo soy del Madrid A mí me gusta el fichaje, me convence Es un fichaje ilusionante que nos hará muchas alegrías a los blaugranas ¿Y Bartomeu qué? Que se quede ¡Novita! Que se quede, que se quede, mejor Se queda ¿Se queda? Se queda ¿Y Coutinho y Dembélé? Se van Bueno, sí, se van Se van, se van Se vienen, se vienen Bueno, a ver, no sé Esperemos, esperemos, esperemos que sí Bueno Ahora, ahora le preguntamos a él que él es... Sí No, no, yo quiero salir, por favor Entonces, vale, 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 vale Bueno, son haters, estos son haters, ¿sí? Yo sí, no eres del Barça, ¿eh? Yo sé del Barça, pero... Siempre ha dicho que se queda Bartomeu, que le parece bien Paulinho, que... Nada, nada, nada En la mierda No ha besado A ver, ¿qué te parece el fichaje de Paulinho? Además, que vas con la camiseta del Corinthian Yo sí, yo sí, yo he estado... Además, eres brasileño Yo sí, yo soy brasileño ¿Dónde naciste? Yo en Sao Paulo ¿En Sao Paulo? Sí, y... Pero llevas aquí tiempo, ¿no? Sí, ya, desde pequeño Nada, nací, vine Y yo... O sea, cuando Paulinho juega en el Corinthian, ganamos todos con él Todos, libertadores y todo ¿Y en el Tottenham, qué? En el Tottenham, no sé una mierda ¿Y en China? China, bueno, no veía nada 5 asistencias y 2 goles en 3 años Nada, en China no veía nada Bueno, a ver si con Paulinho ahora mejora, ¿no? Este equipo Bartomeu, ¿qué te parece? Bartomeu no hace nada Bartomeu es el presidente y ya está Ficha y punto Pero bueno... ¿Y Coutinho y Dembélé? Bueno, Coutinho es espectacular ¿Y Dembélé? Dembélé está muy sobrevaluado Uy, uy, uy... Eres de los míos, ¿eh? ¿Sí? Pues... Pues me alegro Venga, pues muchas gracias, tío Venga, tío Bolivín, Jesse Short Bueno, estamos aquí con el... Es casi familia de Paulinho, ¿verdad? Paolo, Paolo también ¿Te llamas Paolo? Me llamo Paolo ¿De dónde eres? Soy de San Paolo ¿Y qué te parece el fichaje de Paulinho? Barça necesita una columna vertebral Alguien que... Que tenga el mando en el centro de campo Una columna vertebral, pero que esté bien No que esté torcida No, no, no está torcida Una columna vertebral con experiencia Entonces, ¿bien, Paulinho? Yo creo que sí Para el Barça va a ir muy... Muy bien Vale Y... Bartomeu, ¿qué opinamos de Bartomeu? Yo creo que está un poco dormido En términos de fichar Está un poco en la mierda, ¿no? Está un poco dormido En términos de fichar Tiene que estar más acelerado ¿Y Coutinho y Dembélé? ¿Quieres que vengan? Sí, sí, sí Sería una buena opción Coutinho para el centro de campo Y Dembélé para la banda Bueno, gente Pues... Ya salimos del Camp Nou Ya habéis visto Pues... La gente no es que esté Muy, muy contenta Que digamos con el fichaje de Paulinho Yo tampoco, la verdad No es ilusionante Está bien Como fichaje por 10, 15, 20 millones Estaría bien 40 es demasiado Creo que... Se han moflado Y... La gente, pues bueno, lo ha demostrado Eh... Han habido algunos pitidos de Bartomeu dimisión La gente lo quiere Quiere la dimisión Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un like Que os suscribáis Y nos vemos A la próxima Chao 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 Where's the mountain Tu Boys ¡Suscríbete!